Comienza fin de año y empiezan los pedidos de bonos. ¿El municipio tiene previsto algo? Nosotros siempre estamos analizando las situaciones. Este año no es la mejor, como todos sabemos, pero estamos evaluando y creo que siempre, mayor o menor medida, alguna respuesta se da y creo que esto no va a ser la excepción. ¿Hay más pedidos de trabajo? ¿Han notado más pedidos de trabajo en esta época? ¿De pedido de plus, de ayuda, aumentado? Sí, eso es relativo, porque en realidad, si usted me especifica, no del área que más se ha resentido, que es el área petrolera, no hemos tenido una incidencia en ese porcentual. Después hay gente que por ahí no la está pasando muy bien y hay otra gente que le des plus, lo que le des... Sigue, pide. No cumple, a veces, mucho de ellos, y entonces hay consecuencias. Cuando piden a las empresas tampoco cumplen. Bueno, esas son algunas de las cosas que hay que hacer conciencia y, bueno, lo deberá entender la gente también. El municipio está tomando recaudos con eso, ¿no es cierto? La gente que se le da y no cumple, ¿se reemplaza? Se reemplaza, sí, sí, sí.